¡Orly Manuel, el muñeco! Celebrando su disco de diamantes, Nati, Natasha y la Thali, Thalía. Andan en celebradera juntas ellas, Nati, Natasha y Thalía. ¿Se acuerdan ustedes del tema? No me acuerdo, ¿eh? El tema no me acuerdo, que fue en el 2018 que salió ese tema, ¿verdad? De ellas. Las Thalía y Nati, que colaboraron en este tema, en el 2018 recibieron disco de diamantes en México por las altas ventas de la canción, que ha conquistado en YouTube más de mil millones de reproducciones. La misma Thalía compartió la feliz noticia a través de las redes sociales. Iniciamos el año con esta gran noticia, no me acuerdo, de Nati, Natasha. Y una servidora ha sido certificada como disco de diamantes en México. Así lo dijo la esposa del empresario Tommy Motola. Están contentas celebrando. Por el momento Nati Natasha se prepara para lanzar una canción junto al grupo de Corea del Sur. No se ha pronunciado ella, Nati Natasha, sobre esta gran noticia para su carrera y la de Thalía. Noventa y ocho punto tres, sigo hasta las tres, como siempre, martes. Donde quiera que te vas moviendo es con estos números, nueve, ocho, tres. Música con Turbo, Turbo, Turbo noventa y ocho. Antes de que el mundo se acabe.